¿Cuándo hay dolor articular? El ejercicio físico de forma regular para favorecer la movilidad articular y ciertamente también por allí potenciar la musculatura. Aunque en el caso del brote inflamatorio se recomienda reposo relativo, claro, para no agravar los síntomas, siempre será necesario moverse. Y como siempre le estoy recomendando, salga a caminar si todavía lo puede hacer. Ahora, si ya entre otros ese molesto dolor en las rodillas no se lo permite, tome osteoartritis. Imagínense, en este otoño ya está frío, hay harta lluvia, especialmente en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Es efectivo que hay algunos alimentos que ayudan a disminuir la inflamación o el dolor? A ver, si bien existen creencias, claro, que algunos alimentos pueden reducir e incluso por allí llegar a prevenir el dolor articular. Pero la verdad, Alfredo, no existen unas recomendaciones dietéticas específicas para las enfermedades a los huesos, las enfermedades reumáticas. Aunque, claro, siempre será recomendable llevar una dieta equilibrada para evitar seguir subiendo de peso. Y en algunos casos, de pasadita asegurarse, una correcta ingesta de calcio. ¿Cómo afecta una enfermedad articular el desempeño laboral? Bueno, hay mucha gente que está muy complicada, lo hemos dicho, lo reitero, en nuestro país, según recientes estudios revisados por expertos reumatólogos, cuidado, fíjese que casi un 90% de los casos de artritis se encuentran ligados a incapacidad laboral antes de los 60 años en las mujeres, y mucho antes siquiera en los 65 años en los hombres. ¿Se imagina usted un varón siquiera 50, 55, que ya tenga molestos dolores articulares? Primero va a tener que abandonar su fuente laboral. Lo que conlleva ciertamente una extensa licencia médica, y usted y yo y todo el mundo sabemos, yo lo viví hace poco nomás, ¿sá? Una licencia médica que ahí está, pues, vamos a ver, a lo mejor se la pagamos, ¿sá? A Dios gracias, uno cuenta con algunos recursos, pero hay gente que sencillamente no tiene. Recomplica totalmente la vida. Sí, pues, bueno, vaya cambiando esos malos hábitos, una dieta mediterránea, deje de beber, pare de fumar. Yo terminé hace poquito nomás, así que por eso le digo. Deje de fumar entonces, todos esos malos hábitos. Muchas gracias, Jorge. Ya, pues, a ti que esté muy bien.